Roberto Solís de 22 años de edad, sospechoso de asesinar a su pareja de 17 años en el municipio de Padilla, se dio a la fuga. La policía organizó un operativo para capturarlo, pero pidió cooperación a la población para dar con su paradero. El hecho fue calificado como feminicidio y es el cuarto en lo que va del año en Chukisaca. Que posterior de haber perpetrado dicho, como calificó el señor fiscal de feminicidio, se habría dado a la fuga posterior al hecho. En circunstancias de que los mismos serían pareja, habrían tenido una relación sentimental. De acuerdo al informe policial, la adolescente recibió cinco disparos, dos en la frente y tres en el pecho. Una vez que les interceptó, le habría apuntado con el arma de fuego en presencia de la hermana y de su sobrino, abriendo disparado en primera instancia uno en el sector frontal de la cabeza, donde se habría desvanecido. Los primeros indicios dan cuenta de que el asesinato pudo ser motivado por aspectos sentimentales.